Lo que pasó en la Feria Internacional del Libro con Peña Nieto, ese momento casi dramático diría yo. Recuperemos parte de lo que sucedió en la presentación del libro de Peña Nieto y escuchamos sus comentarios. Así contestó Peña Nieto a la pregunta de cuáles eran los libros que habían marcado su vida. ¿Cuáles son las lecturas que han marcado mi vida? Bueno, que me han... pues he leído varias de novelas que me gustaron en lo particular y difícilmente la puedo acordar ya hasta del título de los libros. La Biblia es uno, la Biblia en algún momento de mi vida y algunos pasajes bíblicos, yo no leí toda la Biblia, pero sí leí algunas partes de la Biblia. Lo que alentaba este espíritu por la política fueron los libros varios, algunos de la serie El Águila de Krause que... Y hay otro libro de él mismo que quiero recordar el nombre, sobre caudillos, no recuerdo el título exacto. Estamos hablando de la descripción que él hace del México y de cómo transitamos del México, de los caudillos al México institucional. Y creo que además, además digo, con gran sustento histórico, fue un libro que me gustó. Leí incluso el otro, la antítesis de ese libro, cuando eran las mentiras sobre... Es que quiero recordar el nombre del título del libro, pero ahora de Krause, La Silla del Águila, aquí hay unos que leen más. Tú debes acordarte más cuál es el... Hay uno que después salió que eran las mentiras sobre el libro de este libro. No podría yo señalar un libro que haya marcado de manera específica mi vocación. Sin duda, los que tienen que ver con la novela política, la novela histórica, son de mi particular agrado. Uno último que estoy leyendo es una buena novela sobre la inoportuna muerte del presidente, que voy y no he terminado a leer, pero sí se llama así, la inoportuna muerte del presidente, ¿no? Y sí, sí, como no lo traigo, porque luego leo cuando fue la inoportuna muerte del presidente. Alguien, recuérdeme quién es el autor. La verdad es que cuando leo los libros, me pasa que luego no registro del todo el título. Bueno, pues esto sucedió en la fil. Si me permiten, Sergio Aguayo, Lorenzo Meyer, Denise Dresser, creo que valdría mucho la pena, porque este se ha convertido, obviamente, en un tema de redes sociales. Denise. Mira, creo que al escuchar lo que ocurrió, no podemos evitar soltar una carcajada, porque está demostrando que no lee. Alguien que publicó un libro e incluso reconoció en el programa de Leo Zuckerman que su libro más reciente, bueno, el único que ha escrito, Enrique Peña Nieto, México, La Gran Esperanza, que fue escrito por sus asesores. ¿Eso le dijo a Leo? Eso le dijo a Leo. Pero más importante que eso es el hecho de que lo que ocurrió en la fil revela un problema serio que viene arrastrando Peña Nieto desde hace un par de años. Y es su incapacidad para responder de manera ágil cuando se le quita de un ambiente controlado, cuando se le saca del contexto en el cual él maneja el script, en el cual se le hacen preguntas que vienen de algún otro sitio para las que él no estaba preparado. Creo que revela el incidente su novatez política. Creo que revela su inexperiencia. Yo digo de broma de él en muchas conferencias que he dado este año que es un político incapaz de articular una oración con sujeto, verbo y predicado en el momento en que se le quita el teleprompter. Pues la broma se convirtió en verdad y no es la primera vez que le ocurre, porque yo recuerdo haber estado con él y precisamente con Leo Zuckerman y Alfonso Zara, va a tener un foro que organizó la revista The Economist hace creo que dos o tres años con inversionistas internacionales y el formato es que se le entrevistó a él primero una persona afiliada a la revista y después Leo Zuckerman, Alfonso Zárate y yo hacíamos comentarios a lo dicho por Peña Nieto. Él se quedó en primera fila escuchando nuestros comentarios, después se le dio el derecho de réplica, subió al podio y perdió en ese momento toda capacidad de hilar un contraargumento coherente, articulado, inteligente o que respondiera de manera hábil frente a nuestros cuestionamientos. Y creo que eso le pasa. En el momento en el que lo sacan de su hábitat, su hábitat normal, lo sacan de su zona de confort, todavía no tiene la experiencia, todavía no tiene esa malicia política, esa experiencia política que caracteriza a muchos políticos priistas. Y lo que ocurrió en el foro The Economist es que contestó tres o cuatro frases deshilachadas, se enojó y se fue con todo su séquito y las cámaras se fueron detrás de él. Y esa noche, curiosamente, recibí una llamada a mi celular, sorprendente, porque siempre digo que tengo un celular que no es mexicano precisamente para saltarme las tarifas exorbitantes del señor Slim y tengo un número estadounidense, el cual tienen en realidad muy pocas personas, mi familia y algunos amigos, porque implica marcarme, hacer una llamada de larga distancia. Así me aseguro que sólo me hable la gente que realmente quiere encontrarme. Y me habló Enrique Peña Nieto, me dijo, doctora, llamo para pedirle una disculpa. Y yo pensé que iba a disculparse, pues, por el mal desempeño que había mostrado en el foro The Economist. Y dijo que hablaba para disculparse por haberse ido sin despedir. Es alguien a quien le preocupan más las formas que el fondo. Y no me sorprende que no lea, no me sorprende que no haya escrito el libro que está ahora promocionando. Lo que sí me sorprende es que un candidato a la presidencia no tenga el nivel de experiencia suficiente para responder preguntas básicas que lo sacan, insisto, de su zona de confort. Y bueno, pues ha sido materia de todo tipo de comentarios, chistes, bromas, etcétera, en las redes sociales. Haznos un recuento para que Sergio y Lorenzo tengan también eso en su referencia y nos puedan dar un punto de vista, una reflexión, un comentario. ¿Qué dicen los que escriben en las redes? Carmen, haciendo un poco de memoria, Enrique Peña Nieto decía hace 12 horas, estoy leyendo tweets sobre mi error de ayer, algunos muy críticos, otros incluso divertidos. Agradezco todos. Sigamos trabajando por México. Y es que el escarno en las redes sociales fue terrorífico. Decía Juan C. Mondragón, mi abuela me decía, si no lees cuando crezcas, vas a dar pena, nieto. Mario Delgado decía, ¿qué le dijeron a Enrique Peña Nieto en la fil? Menos face y más book. Esto es haciendo alusión a una campaña de Gandhi. Marcelino Perelló, sin duda el de Peña Nieto en la fil fue un paso en falso, una cabeza rodará. Pero aquí, entre nos, ¿qué político actual respondería mejor? Carlos Navarrete decía, seguramente que Peña Nieto cree que el autor de la Biblia es Juan Pablo II. A este candidato ya le salió el síndrome Fox, solo hay que oírlo. Purificación Carpinteiro, que el hashtag librería Peña Nieto dejó de ser trending topic. ¿Qué pasó? Ahora hasta las redes sociales manipulan. Y el que francamente no se tocó el corazón fue Javier Lozano, que fue tweet tras tweet. ¿El secreto de Estado? Sí, todo el fin de semana. ¿Qué dijo? De veras que si la ignorancia doliera, Enrique Peña Nieto estaría en un grito. Pensaba regalarle de cumpleaños a Enrique Peña Nieto un libro, pero me acabo de enterar que ya tiene uno. Tras lo dicho por Enrique Peña Nieto sobre los tres libros que marcaron su vida, las autoridades de la UP México han de estar que no los calienta ni el sol. Para que vean que no es lo mismo el teleprompter que el bote pronto a este muñeco Enrique Peña Nieto, nada más hay que moverle tantito y se desencuaderna. Enrique, el tema que nos ocupa es muy concreto. Tu brutal ignorancia ofende y amenaza. Celebro que te hayas exhibido tan pronto. Le dice Enrique Peña Nieto a otro, ¿Tú cómo cuántos libros lees al año? Y el otro dice, híjole, no sé, 15 o 20. ¿Y tú, Quique? Híjole, no sé, uno o ninguno. Y ahí el último tuit que hace alusión al tema de Enrique Peña Nieto por parte de Javier Lozano, ya no anden criticando la cultura de Quique Gavilán, Enrique Peña Nieto, porque su hija nos pone como lazo de cochino. Ya ven todo lo que nos dijo anoche. Y es que efectivamente, para cerrar este recuento de cosas, Sergio Denise Lorenzo, la hija de Peña Nieto, retuiteó el tuit del novio, de su novio, y esto también causó muchas cosas, pero más preocupación causa que se haya cancelado, digamos, dos cuentas, a que hay varios comportamientos de las redes o de quienes manejan las redes que son inquietantes. Pero leo lo que Edwin Paredes, nuestro colega de Reforma, publicó esta mañana hablando de lo que pasó en la madrugada, en esta madrugada. Dice Paulina Peña Pretellini, la hija mayor de Peña Nieto, candidato del PRI, causó polémica en la red social Twitter al aludir a los que critican a su padre como pendejos y parte de la prole. A las 0.38 horas, la cuenta de Paulina, arroba pao, guión bajo 95 pena, retuiteó una publicación de su novio, arroba jojo torre, en la cual trató de defender al precandidato del PRI a la presidencia tras las críticas que ha generado su participación en la FIL, donde no pudo responder cuando fue cuestionado sobre los tres libros que lo habían marcado. El tuit es este. Un saludo a toda la bola de pendejos que forman parte de la prole y solo critican a quien envidian. Sí, fue el mensaje que Paulina replicó de la cuenta de su novio. Alrededor de la una de la madrugada, tras las críticas que realizaron los usuarios de la red social a Paulina y a su novio, sus cuentas de Twitter desaparecieron. Durante los últimos dos días se ha mantenido como Trending Topics, librerías Peña Nieto y Peña Nieto, con los que los usuarios de la red social se han burlado de la confusión del PRI, en la FIL. El sábado Peña, bueno, pues ya sabemos, presentó su libro por un acuerdo nacional para impulsar el desarrollo, donde se le cuestionó sobre los libros que han marcado su vida y todo lo que aquí acabamos de escuchar. Pero bueno, está el tema de lo que la hija escribió, no escribió, retuiteó, que escribió su novio y que bueno, de la madrugada para este momento de la mañana, desaparecieron. Ambas cuentas. ¿Qué dices, Sergio, de todo esto? Enrique Peña Nieto en la FIL y sus derivaciones. Si uno revisa la literatura escrita por los protagonistas de la política mexicana, creo que se pueden dividir en dos. Los que efectivamente sí escribieron el libro, que puede uno estar de acuerdo o no, y ahí incluyo a Carlos Salinas de Gortari, por ejemplo, que se encerró, hay testimonios en la biblioteca británica, en donde él vive en Londres, buena parte de su tiempo, y ahí escribió un par de tabicones que ya hemos comentado en otra ocasión. O el libro de Andrés Manuel López Obrador, La mafia que se adueñó de México, etc., o que nos robó la presidencia, que no hay duda de que sí, de que ahí se refleja lo que piensan, saben estos dos políticos. Luego está en otra categoría, los simuladores, y ahí no hay ninguna duda que los que hasta el momento se llevan el Oscar, o el Nobel, el Ig Nobel, que son los nobels de la ignominia, serían Marta Sagún y Vicente Fox. Vicente Fox por la confusión que hizo con José Luis Borges, o en lugar de Jorge Luis Borges, y Marta Sagún, que en el 2005, en el Auditorio Antropología e Historia, se refirió a Rabindranath Tagore como la Rabina Gran Tagora. Funtaron escándalos en su momento. Creo que Enrique Peña Nieto ya entra por méritos propios en la categoría de los simuladores, porque es evidente, como se lo dijo a Leo Zuckerman, que no escribió ese libro y sin embargo lo firma, y que tampoco lee, porque sus respuestas son ridículas. Hubiera sido necesario preguntarle cuáles partes de la Biblia le gustan, si el Viejo o el Nuevo Testamento, etcétera, etcétera. En todo caso, pues creo que el incidente es más grave y más revelador de lo que uno se imagina, porque lo que nos está mostrando es que el candidato del PRI es un simulador, es un cascarón sin sustancia, vacío de contenido, y pues ciertamente esto hace suponer que en un momento en el cual los medios de comunicación, buena parte de los medios de comunicación ejercen su independencia y que las redes sociales están ahí para sustituirlos, cubrir los silencios de los medios convencionales, pues le pinta mal, pinta mal el panorama para él. Bueno, se ha defendido Lorenzo Sergio Deniz Peña Nieto, esta mañana le dio una declaración a nuestro colega en Radio Fórmula, a Oscar Mario Beteta, déjenme presentar este fragmento. No tiene, me parece, a la pregunta de si leo, claro que leo ocasionalmente y en las limitaciones que mi responsabilidad me da, pero sí nos damos algunos espacios para poder leer algún libro y haber tenido este dislate, esta confusión, bueno, pues parece, a cualquiera hubiese podido ocurrirle. Yo creo que dejaría ahí este episodio y seguiré haciendo lo que como gobernador, hoy como actual candidato del partido y mañana como ha sido hacerlo, un nuevo, obviamente, presidente de México y gobernante de los mexicanos, pues evidentemente lo que ha sido mi constante escuchar, tener esta captura para recoger críticas y comentarios de la sociedad. Bueno, esto es lo que dijo esta mañana Sergio Aguayo, Denise Dresser, Lorenzo Meyer y hay un último tuit. Lorenzo, antes de escucharte, escuchamos a Kirin brevemente. Hace 17 minutos, Enrique Peña Nieto tuiteaba, un valor central de la democracia es la libertad de expresión, la crítica a quienes tienen o aspiramos a un cargo público, es fundamental. Bueno, pues ahí está y retomamos el audio de Beteta esta mañana, entre otras cosas porque no hemos tenido la suerte de que nos conceda una entrevista. Enrique Peña Nieto está abierta a la invitación y ojalá acepte pues una conversación telefónica o aquí en el estudio, pero bueno, pues Lorenzo Meyer, ¿qué dices de todo esto? De Sergio, dice él, por ejemplo, que Andrés Manuel escribió el libro de la mafia, ¿no? Andrés Manuel ha escrito varios libros, uno de ellos sobre historia de Tabasco del siglo XIX, el juarismo que lo escribió justamente cuando no tenía, había dejado el puesto que tuvo por 24 horas de oficial mayor en Tabasco y se vino al Distrito Federal hizo su investigación aquí en los archivos. Entonces, el conocer historia de México a fondo, yo creo que es fundamental para alguien que quiere ser presidente. Carlos Salinas de Gortari también conocía desde antes de los mamotretos que escribe, era un personaje que sí leía, incluso cuando estaba en la presidencia, y que tenía un buen conocimiento de la bibliografía política de México. Entonces, lo que está ahí en juego con Peña Nieto es algo que ya no se puede adquirir. Ya se usó una parte de la vida para varias cosas y si no se usó para adquirir ese conocimiento, ya es muy tarde. Pero ese conocimiento es importante para alguien que se hace cargo de una responsabilidad tan increíblemente compleja como sería la de dirigir a México. Otra gente como Fox en este puesto y bueno, esto ya queda arruinado. Ahora, otra posible personaje que va a estar al, que quiere estar al frente de México es Josefina Vázquez Mota. Ella también escribió libros. Está ese de Dios mío, hazme viuda, el conocimiento indirecto, no es indispensable, pero es muy, muy útil que lo tengan porque se van a enfrentar a una cantidad de problemas que necesitan más allá de su propia experiencia y de su propia vivencia que es, por definición, muy pobre en comparación con los problemas y la literatura lo que da es ganar experiencia que no te la dio la vida directamente a través de los grandes libros, sino pues para que sirven así que tenemos aquí alguien que está, nos muestra una total ausencia de esa hambre de saber a través de las grandes experiencias de otras personas, de los escritores y sobre todo de la historia política de México para asimilar lo que ellos no pudieron asimilar directamente y que es necesario, hace falta, es indispensable como herramienta para manejar a México. La inoportuna muerte del presidente, alguien recuérdeme quién es el autor. Bueno, pues el autor es Alfredo Acle Tomassini, a quien le agradezco que me tome esta llamada telefónica para conversar, Alfredo, sobre ti, sobre tu libro, sobre este incidente con Peña Nieto. Buenos días y bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, Carmen. ¿Qué te pareció lo que sucedió en la FIL y qué te parece que Peña Nieto está leyendo tu libro? Bueno, digo, como autor te da gusto que lo lea, ahora se le olvidó decir el nombre, ¿verdad? ¿De qué va tu libro, Alfredo? Lo comentaba más temprano porque llama la atención que un hombre que se encuentra atrapado en esta encrucijada que le tocó vivir en la FIL a Peña Nieto, digamos, tiene este asidero y dice, bueno, el que estoy leyendo ahora es este, el título para un hombre que busca la presidencia y la república sí que llama la atención, no sé qué pienses, que le haya atrapado la atención la inoportuna muerte del presidente, pues sí nos llama la atención y te pregunto ¿de qué va el libro, Alfredo? Mira, el libro es una novela política ambientada en nuestra realidad contemporánea, es decir, donde tienes claramente a la partidocracia, los poderes fácticos y lo que plantea es la repentina muerte del presidente, el presidente amanece muerto en Los Pinos y cómo esto da lugar a unos juegos de poder por hacerse de la presidencia de la república. Lo curioso de este caso en particular además es que es un presidente que llega a la presidencia de la república producto de una gran cantidad de alianzas que al momento en que él quiere ejercer la presidencia de la república se encuentra que esas alianzas le empiezan a estorbar. A partir de esto él trata de imponer su propio sello y bueno, es algo que está en la novela si eso fue uno de los ingredientes que está detrás de la trama evidentemente de la explicación de la muerte repentina del presidente ahora por otro lado esta muerte ocurre en un día sumamente particular porque ocurre justo entre la noche del 30 de noviembre del segundo año de gobierno y el primero de diciembre del tercer año de gobierno de acuerdo al mandato constitucional dependiendo del día que el presidente falte será la solución para su reemplazo es una novela que tiene una trama muy rápida esta novela apenas abarca un lapso de 7 horas desde que descubren que el presidente está muerto hasta que finalmente le dan a la opinión pública la noticia pues ahí está tu libro circulando Alfredo Acle Tomasini te agradezco que nos hayas tomado esta llamada telefónica porque bueno pues para abordar en todas sus aristas lo que sucedió con Peña Nieto en la línea telefónica Genaro Villamil algo sucedió con Homo Zapping este espacio que has creado Genaro bueno pues para para a través de internet publicar sobre temas de medios de comunicación sobre la televisión lo que sucede en el mundo mediático de nuestro país y bueno pues Genaro te saludo con gusto esta mañana buenos días buenos días Carmen buenos días a tu auditorio ¿qué sucedió con Homo Zapping? pues justamente tiene que ver con lo que ayer sucedió en redes sociales con lo de Peña Nieto y con el trending topic que se formó a través del hashtag librería Peña Nieto cuando librería Peña Nieto librería Peña Nieto que fue digamos el el trending topic del día de ayer donde pues una cantidad enorme de cibernautas y usuarios de las redes sociales pues hacían muchas bromas ¿no? hacían muchas bromas a partir del desliz del olvido y pues prácticamente del desconocimiento básico de el candidato o el precandidato prista de los libros se publica un texto o se sube un texto que habla justamente sobre cómo se aparece y clausuran ese hashtag el de librería Peña Nieto ese texto está escrito por Arturo Loría que es el colega que hace justamente los temas de trending topics en el homo zapping Arturo Loría Arturo Loría al final del texto él señala que sospechosamente ese trending topics se canceló y y fue cancelado y fueron retirados este muchos de los de los de los de los de los twitters que tenían que ver con con el hashtag librería Peña Nieto que son es la manera en que Twitter agrupa los temas que relacionan se relacionan con un con un este con un autor o con una especie de tema que está en en debate hubo muchísimos muchísimos chistes algunos muy muy afortunados unas bromas por ejemplo uno decía que el libro que más había leído Enrique Peña Nieto es el Dinosaurio de Monterroso pero aún no lo terminaba o bueno yo subí muchísimos este que uno de los libros que más le gustaba era la Metamorfosis de Elvester Gordillo y que las lecturas que habían definido su vida pues eran la revista TV y novelas seres y caras así como como yo muchísimos usuarios precisamente porque la ironía es justamente lo que define la tolerancia Carmen y las redes sociales pues son absolutamente ¿Qué es lo que él escribe? ¿Qué es lo que él escribe en su último tweet? Claro lo que pasa es que lo escribe después de que hay toda una operación a lo largo del día en la cual yo me entero ¿De la madrugada incluso? ¿O del día? Desde las 3 de la tarde ya había mucho nerviosismo por parte de los del equipo de redes sociales de Enrique Peña Nieto no sabían qué hacer no sabían cómo enfrentar este asunto de las redes sociales y este trending topic ¿No? Lo que a mí me comentan es que estaban desesperados que algunos están diciendo que pues así era así son las redes sociales ¿No? El que es como la cárcel de jabonero el que resbala pues pues bueno le van a le van a atundir con bromas pero pues así así es esto ¿No? Sin embargo pues hubo una reacción muy visceral se suspendió el trending topic y después de la publicación de ese artículo ¿Y cómo sucede? ¿Simplemente desaparece de Desaparece los los este los el seguimiento ¿No? Ya no se vuelve trending topic sigue el hashtag pero ya no hay una contabilización de todos los este de todos los mensajes que están relacionados a esa etiqueta digamos ¿No? y pues después de eso a las 10 de la noche se cae el servidor de Homo Zapin ¿Con el texto de de con el texto de Arturo Loria justamente yo estaba subiendo otro texto mío y ahí ahí me di cuenta que estaba caído y además bueno empezaron a llegarme varios mensajes ¿No? de que no había acceso al al blog ¿No? Afortunadamente tengo un blog espejo que es el de genarovillamil.wordpress.com ¿No? porque pues te cierran el acceso a una página pues puedes hacer contenido espejo en otras páginas ¿No? Pero aquí lo que lo que llama la atención digo no sé quién lo haya hecho no sé si fue un error del servidor donde está donde está alojado Homo Zapin pero es muy digo despierta suspicacia que siempre ocurran estas cosas es la primera vez que le ocurre a este blog pero no es la primera vez que le ocurre a blogs que critican pues a ciertos políticos que a los que los agarras hacen curva ¿No? Ahora ya se puede consultar Homo Zapin ahora en este momento de la mañana En la mañana estaba bloqueado y ahorita ya lo pude abrir Ya está abierto ¿Cuánto tiempo duró ¿Cuánto tiempo duró bloqueado? En la noche de ayer alrededor de dos horas y pues en el amanecer de hoy pues casi toda la la primera parte Hasta este momento que ya lo estamos abriendo Exactamente Y ahí está el texto de Loría que dice exactamente ¿Qué? Genera El texto empieza relatando que en el quinto informe de gobierno de Felipe Calderón o el concierto de Britney Spears en el Distrito Federal consiguieron cantar la atención de las redes sociales como la apertura de un negocio que se llevó a cabo ayer en Twitter que se llama La Libería Peña Nieto Obviamente en tono irónico El corte del listón se realizó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara donde su fundador elito al candidato a la presidencia por parte del PRI enrique Peña Nieto decidió hablar de los títulos que habían marcado su vida personal y política y se relata pues todo el episodio pues muy bochornoso para Peña Nieto y las reacciones que hubieron a lo largo del día algunas porque pues fueron pero yo llegué a contabilizar porque hice una lista llegué a contabilizar más de 200 tweets en donde hacían referencia de manera irónica a las confusiones ¿no? de títulos y de libros ¿no? por ejemplo hay uno que dice le gustan las obras de Shakespeare y responde Peña Nieto me gustan más las de su hijo Shakespeare y los libros Cien años de endeudar de Humberto Moreira o La sombra del caudillo de Arturo Montiel en fin hay una serie de bromas ¿no? al final del texto o al final del recuento se consigna que el propio Peña Nieto había publicado un twitter en donde él dice estoy leyendo tweets sobre mi error de ayer algunos muy críticos otros incluso divertidos agradezco a todos sigamos trabajando por México y el texto dice el negocio desaparecía de la barra de trending topics haciendo pensar a muchos usuarios que la modestia del virtual candidato lo había orillado a pedir a la empresa de la red de microblogging que retiraran a la abriría de los trending topics o sea al hashtag ¿no? se retira el hashtag y se retira al mismo tiempo el texto o sea es decir se bloquea prácticamente con algunos minutos de diferencia el acceso al blog lo cual pues te habla de una de una pues una una manera de de afrontar las críticas en las redes sociales pues muy precaria y muy muy anacrónica ¿no? Pues ahí está Genaro Villamil todo este tema que hemos seguido muy de cerca esta mañana gracias por estar aquí